La razón del conflicto entre Victoria Federica y la infanta Elena. La relación entre Victoria Federica y la infanta Elena no estaría atravesando uno de sus mejores momentos. Muchas teorías se han montado en las últimas semanas en la prensa rosa, pero ninguna de las protagonistas, claro, ha abierto la boca. Es más, la hija del rey Juan Carlos hasta se escudó en sus escoltas para evitar que los reporteros se le acerquen en su llegada a Sevilla. Para Victoria Federica, a los 22 años, la vida ha tomado un giro de popularidad en el último tiempo. Suma y suma seguidores en Instagram, además de aprovechar su perfil royal para asistir a los eventos más exclusivos del mundo de la moda y para seducir a las marcas que están impulsando su carrera como influencer. Tanta visibilidad mediática, sumada a una serie de escándalos que incomodaron a toda zarzuela, la nieta del rey Juan Carlos de Ambula con desfachatez grabando y compartiendo momentos de su intimidad, cae entre discotecas, locales de tatuajes y plazas de toro, uno de sus grandes aficiones. De hecho, se ha mencionado que Victoria Federica habría mantenido algo más que una amistad con el torero del momento, el peruano Andrés Roca Rey, al que siguió por diferentes puntos del país e incluso por una gira por el Perú. Todo eso se pudo ver reflejado desde la cuenta de Instagram de la hija de la infanta Elena, a la que mucho no le estaría cuajando la cosa. Pero esa no sería la única razón, o la de mayor peso, por la que la infanta Elena habría mantenido una fuerte discusión con Victoria Federica. Ocurre que lo que menos le agradó a la hermana del rey Felipe es que su hija haya puesto punto final a sus estudios universitarios. Es que tanto empeño por el estilismo, las fotos y las fiestas han quitado la concentración de Victoria Federica que ha decidido poner en suspenso la carrera de Administración de Empresas que estudió durante dos años en la Universidad Americana de Madrid, por la que ya hace tiempo no se deja ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!